Mujerito de Pistilos Mis pétalos me deshojan, nuevos hielos, breves soles me sostienen ¿Alguien cortó mi tallo? ¿Quién fue Dios? Que nunca apareció, mi alma solo envejeció y destruida la mantiene Caminito de Pistilos, corola colmada de olor, miedo Se quebró mi corazón ¿Quiénes pueden alejarnos? Rinconcito de la veloz Prímula blanca, bromérea Iberno, la melancolía Mis semillas no germinan Cielos sin nubes me abruman El jardín sin él murió El jardín sin nubes me abruman